¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ayer más o menos calcula la 22.30 horas argentina, donde se soltó en la página de Sony Pictures el trailer de Spider-Man No Went Home y el mundo estalló literalmente. Impresionante. Estuvimos en el canal de mi amigo Manny, en Marvelitas Channel, viendo el trailer conjunto con otros amigos. Nosotros lo vimos, lo estripamos, analizamos, fue una locura, una locura. Les voy a dejar acá, ahí, ahí, ahí les dejo el enlace para que vayan a ver el vivo que hicimos en el canal de Marvelitas Channel de mi amigo Manny, porque fue una locura. Pero bueno, yo me debo a mi gente, me debo a mi gente, así que vamos a, no vamos a reaccionar al trailer, sí, en realidad sí, pero obvio que ya, el trailer ya lo vi. O sea, no lo voy a andar mintiendo, el trailer ya lo vi, pero bueno, quería verlo con ustedes, analizar y tirar mis teorías con respecto a lo que creo que para lo que tira esta película. Así que, lo tengo al trailer. Vamos a reaccionar al trailer, después hablamos, vemos algún que otro fotograma y analizamos algunas otras cositas ahí que vimos en el trailer. Así que bueno, ya sabés, suscríbete, dale me gusta, compartilo, por favor, que me ayude el canal. Y bueno, nada, vamos a meterle caña al trailer, ¿sí? Bueno, lo tengo acá descargado ya, ¿sí? Bueno, por obvias razones lo voy a tener un poquito con opacidad, porque obvio que Sony es muy, es muy, es muy sensible con respecto a estas cosas. Ayer estuvo como loco tumbando, tumbando vivos, así que nada, lo voy a, lo tenemos acá, y lo tengo acá. Vamos en 3, 2, 1. Bueno, ese famoso instrito que tiene siempre. Qué raro, ahí leyendo el diario. Haciendo tipo, qué buena, qué buena química ahí en la parte esa de, me encantó esa parte. Eso se me hace que es muy de, apenas terminó Far From Home. Acá vemos los problemas. Vemos los problemas que acarrió el tema del misterio, mirá. Los dramas que tiene Peter, que viene ahí Michelle acompañando. Eso para mí, eso, 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 bueno, pero eso para mí que es, apenas, apenas Far From Home. Todo ese drama. Y ahí va... Para mí que hay un salto en el tiempo y ahí van a ver los... Ahí está, mirá. Qué bien. Que es un capo de otra estrella. Ahí, tranqui, con camperita. Muy de capo. No hagas cagada. Está bien, está bien. Me voy. Bueno, vamos. Es como que si... Ahí. Pará, callate, Peter, por favor. Dejala hacer el fucking... El fucking conjuro. Ahí, ahí, ahí hubo de abacle. Ahí hubo el quilombo, ahí saltó el quilombo. Enception. Mirá. Mirá. Esos rayos son de algo, loco. Esa como que se tuvieran enfrentándose. ¿Qué será esa caja, no? Uh, mirá que hermoso le va a ir a un spider. Es una locura. Esa es su último segundo de una locura. Mirá. Claro, Peter. Qué locura. Qué locura. Qué locura el tráiler, queridos amigos. Qué locura. Qué locura que fue este tráiler. Por dónde empiezo. Porque hay tanto para analizar, tanto para analizar. Si vamos directamente a lo que fue el tráiler, si nos situamos en qué momento fue... O sea, nos vamos a situar con respecto a esta película. Deberíamos decir que para mí estamos como dividiendo en dos tiempos ahí, me parece. ¿Sí? Vemos que una parte del tráiler está manejado en el... Apenas termina Far From Home. ¿Sí? Que vemos cuando Mysterio revela la identidad de Peter. Bueno, pareciera como que está... Hay parte de ahí porque vemos los problemas que conlleva a Peter. Que lo persigue la policía. Y encima tiene la misma ropa... Tanto Peter como Anne Shein tiene la misma ropa que tenían en Far From Home. ¿Sí? Así que yo creo que estamos hablando de esa parte de ahí. ¿Sí? Después... Bueno, es capturado obviamente por la policía que lo rodean los helicópteros en esa especie de techo en un edificio. Y es apresado. Tanto él como Anne Shein como después los amigos por cubrirlos. Y acá, 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 acá viene una teoría que es muy loca la teoría. Que habla de que estaría apareciendo Mark Murdock. Que yo creo que sí. Mark Murdock aparece y él es que de alguna manera, siendo Mark Murdock, ¿sí? Logra liberar a Peter, ¿sí? Y vemos que hay como una condena social, ¿sí? Y Peter Parker no puede con eso porque los viven persiguiendo toda la familia. Entonces ahí es cuando recurre el Doctor Strange. Y ahí, no sé qué quilombo pasa ahí con el Doctor Strange. Pero, nada. Algo sale mal. Y bueno, tienen que salir, ¿viste? Hay muchas teorías con respecto a la cajita que tiene ahí cuando le hace el coso ese astral que le hace el Doctor Strange a Peter. Tiene como una caja que muchos dicen de que Doctor Strange lo tiene presos a algunos villanos de Spider-Man en esa cajita. Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Bueno, vemos ahí por microsegundos que pareciera que fuera lagarto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el fotograma, ¿sí? ¿Qué les parece si vemos de nuevo el trailer? Y les voy a ir resaltando lo que yo digo. Y después vemos el fotograma. Lo vamos a ver de nuevo, mi gente amiga. Mis queridos amigazos. De nuevo. Vamos en 3, 2, 1. ¿Ve? Eso es lo del techo. Muy Inception eso. Mirá. Bueno, acá. Esto no sé si no fuera a último de ya final de la película. No sé si no hace desenlace eso. No sé si no hay desenlace. Acá. Acá, ¿ve? Esto después fue From Home. Acá cuando se está escapando para mí. Acá lo... ¿Será Marmurdo ese de camisa blanca? Acá la condena social. Lo que yo les digo. ¿Me entienden? La condena social. Acá lo que digo... Bueno, acá ya está liberado y la condena social. Y eso es lo que le molesta a Peter. Acá hay un salto en el tiempo. Parece que pasó y llega a Halloween y ahí se... Lo va a ver a Doctor Strange. Porque ya no soporta esta situación. Sandoz Antuor, un ahí cubierto de blanco. Crack de Doctor Strange, ahí con la mano en el bolsillo. Esto. Algunos hablan de que este Doctor Strange es de What If. No creo. No creo. Él es así. Esta parte algunos relacionan con WandaVision. Incluso con... Con Loki. Con la muerte del que... Del que siempre está ahí. ¡Cállate! Peter Parker, cállate, por favor. Acá. Es como que si lo enfrentara... ¿Se acercó? Es como que tú, estás tratando de vivir dos vidas diferentes. Y el más que lo haces, el más peligro se termina. ¡Se acércate con lo que deseas, Parker! Es hermoso Hello Peter Que locura Que locura Que locura gente amiga Que locura este trailer Bueno, a ver Básicamente Como les dije Si hicieron cuenta Bueno, es lo que yo les decía Hay dos saltos de tiempo Primero Los acontecimientos Todo lo que se encadena De los acontecimientos De la película anterior Y después De alguna manera se arregla Que creo que tiene que ver Manmurgo Bueno, después Ya cuando salta Todo el quilombo A ver Yo quiero que vean Quiero que vean Este fotograma Miren 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 este fotograma Acá Acá Si se dan cuenta Es como que Es como que Peter Parker Lo atacan por atrás ¿Sí? Y ahí cuando le pegan ¿Sí? Es como que si tuviera un escudo No se ve bien En el video Pero todos Hablan de que es Lagarto Que puede ser Lagarto Que puede ser Yo creo que Si no es lagarto Estamos hablando De que es el duende verde Incluso se había hablado De Venom Pero no sé Díganme en ustedes En los comentarios ¿Quién cree Que es esta Esa especie de sombra Que ataca a Peter Parker Que lo sorprenda por atrás No sé Me gustaría saber Me gustaría saber ¿Qué creen ustedes que es? Bueno Después Después de fotogramas Miren Este fotograma Es muy importante Para mi teoría Este Este ¿Ven esos rayos ahí? Esos rayos medios amarillos Bueno Jimmy Fox Que fue el personaje Que hizo en Electro En Spider-Man 2 De Amazing Mejor dicho La Dendro Garfield Él confirmó que vuelve O sea El mismo actor Confirmó O sea Vamos a tener Electro De nuevo En esta película Vuelve como su personaje Y bueno Acá vemos que está atacando A alguien Esa cosa que se ve ahí Es Sandman Es Sandman Es Sandman Chicos Así que Mi teoría Sí Porque recordemos que Sandman No es malo En Spider-Man 3 La de San Raimi Sí Bueno Acá vemos que Esos rayos Están atacando directamente A Sandman Porque Ahí lo ven Ese que está ahí De negro Pareciera que es Spider-Man Sí Parece que es Spider-Man Bueno Está Lo está atacando A Sandman Así que yo creo Creo de que Sandman está Del lado de Spider-Man No me preguntes Cómo Pero para mí Que hay un dilema En un momento De toma de decisiones Que se confrontan Entre el Dr. Stretch Y Peter Parker Por todo el kilómetro Que se desató Sí Por eso vemos que En este fotograma Vemos que Están ahí peleando Como peleando En ese tren El Dr. Stretch Perdón Y Peter Parker O sea Spider-Man Por alguna diferencia ¿Me entendés? En algún momento Con alguna toma de decisión Sí Que están confrontadas Puede ser Pero de enemigo Pero de enemigo Como hay una teoría Planteada No creo No creo A Spider-Man 2, 3, 3 Brillanos Ni a palo Bueno Este fotograma Que vemos después Este de acá Que vemos Esa especie de granada De calabaza Aquí es la misma Que tenía El Duende Verde Y Harry Osborn En Spider-Man En la 1 Tanto como en la 3 Cuando le figura La cara a Harry En Spider-Man Cuando estaba Inducido Por el simbionte Y se escucha La risa La risa característica De Duende Verde Que se asemeja mucho A la de El Duende Verde De William Dafoe No a este De De Amazing Spider-Man Que fue La verdad olvidable Y acá me viene Otra teoría O sea Para mí que Si se acuerdan El personaje De Octopus Era el final De la película Se redime ¿Me entendés? Tiene su Redención Porque gracias a él Salvan toda la ciudad Al hundirse con esa Supernova Cuando la hunda En el fondo del mar Así que yo no sé Si es que no No es bueno No sé que les parece Lo que yo estoy diciendo Me gustaría que me dejen En los comentarios A ver que les parece Y me gustaría saber Sus teorías Quiero saber sus teorías A ver que Que creen de esta película Bueno Particularmente Yo creo que bien No me pregunte Como de alguna manera Por ahí capaz que Doctor Strange La verdad que no sé De alguna manera Porque ve que Es mucho para Spiderman Lo ayudan de esta manera Hay fotos filtradas Que hice No las quiero poner Porque me van a tomar El vivo O el canal Donde se ven A Andrew Garfield Y supuestamente A Tobey Maguire En el set La verdad que no sé Si será verdad Eso Porque hoy en día La tecnología Es muy engañosa Pero Nada Nada Yo Es una locura Es una locura Hay teorías A lo loco Hoy a la noche Seguramente vamos a hacer Un debate Si no lo hago Acá en Youtube Lo voy a hacer En el canal de directos Si en el del escudito Violeta Ustedes ya saben A las Pónganle 8 O 8 y media A la noche Estén atentos Así que En algún lado Voy a estar Vamos a hablar ahí Estén atentos Si Más a la tarde Igual voy a Voy a sacar la publicidad En el Instagram Donde voy a estar Chicos No sé Una locura Me gustaría saber Que opinan ustedes Que les pareció Este trailer Me encantaría saber Que opinan ustedes Que teorías tienen Así que nada Bueno Una locura La verdad que Marvel Tiene un nepe Del tamaño De No sé De una patata Se sacó el chorro Con esto Con esto Chanchi Los Eternals Van a romper el año Chicos Bueno No No quiero No me quiero Alardar más Con el video Los quiero mucho Si Déjenme su comentario A ver que le parece La película Y lo de siempre Los quiero mucho Gracias por estar Sabe lo que los quiero Chicos Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!